Las banderas son las velas con las cuales los países navegan en el mar de su identidad. Y en ellas generalmente rinden homenaje a sus orígenes. Así, la más antigua, la de Dinamarca, inspiró con su cruz las banderas de los otros países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia e Irlandia. La de Estados Unidos inspiró la de Liberia. La de Cuba y Puerto Rico tienen un mismo origen en las luchas independentistas. La de Cuba se distingue de la de Puerto Rico porque su bandera blanca está sobre un fondo rojo. La bandera de Venezuela dio origen a las de Colombia y Ecuador. Lo mismo ocurre con todas las banderas derivadas de la Union Jack, bandera de Gran Bretaña, y con las banderas del mundo islámico. Incluso la más nueva de todas las banderas, la del pueblo gitano, adoptada oficialmente en 2015, se inspira en la bandera de la India, lugar de donde comenzaron los gitanos su interminable y contrariado peregrinaje en busca de la vida libre. Pero hay un misterio en el caso de las banderas centroamericanas, de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, tan parecidas a la bandera argentina. Y la solución de este misterio comienza en 1780, cuando en el pequeño pueblo de la costa sur francesa, Bocle, Mimosa, cercano a San Tropez, nace Hipólito Bouchard, militar y corsario francés que tuvo nacionalidad argentina, que luchó al servicio de las provincias unidas del Río de la Plata y del Perú. Marino desde niño, a los 18, Bouchard sirve a la marina francesa y combate a los ingleses en Egipto y en Haití. En 1809 llega a Buenos Aires, justo antes de la revolución del 25 de mayo, con la cual comienza la lucha de independencia. Tiene 29 años, se ha vuelto antimonárquico y pone su experiencia naval al servicio de los patriotas. Lo nombran segundo comandante de la flota de la joven república. En 1811, siendo comandante del Bergantín 25 de mayo, tuvo su bautismo de fuego americano peleando contra la flota realista que bloqueaba a Buenos Aires. Y en el año siguiente, en 1812, lo encontramos en los granaderos a caballo a las órdenes de San Martín, en el famoso combate de San Lorenzo, donde captura la bandera enemiga. En 1815 regresa al mar, esta vez al Océano Pacífico, a las órdenes del almirante Brown, con una flotilla que ataca a los españoles en todos lados y bombardea el Callao y Guayaquil, y les captura varias embarcaciones. Será en una de esas embarcaciones, la fragata de 100 metros de quilla, la argentina, que Bouchard va a realizar la hazaña de su vida en 1817 y 18, con un patente de corzo argentino, cuando zarpa hacia el sol naciente, hacia el este, con la misión de darle la vuelta al mundo para combatir a los españoles en Filipinas y donde estén, y por el camino, combatir a los barcos negrenos, pues las nuevas repúblicas son enemigos de la esclavitud. Bouchard pasa por Buena Esperanza, entra al Océano Índico, se dirige a Madagascar, y captura, donde captura tres barcos negrenos, libera a los africanos esclavizados, y sigue hacia el este, hasta, azotado por tormentas y con problemas de corbuto, hasta llegar a Java, en la actual Indonesia. Y de ahí, en enero del 18, Bouchard llega a Filipinas y bloquea su capital, Manila, durante dos meses, capturando 16 barcos mercantes, algunos los hunde, otros los envía a Buenos Aires. Después de algunos combates, en agosto de ese año llega a Hawaii, y desde Hawaii se dirige a México y California, toma a Monterrey, Santa Bárbara y San Juan de Capristano, quizando la bandera argentina en los tres sitios. En enero del 19, comienza a bloquear el puerto de San Blas en México, y en marzo, ataque y captura un barco español en Sonzonate, en El Salvador, donde iza su bandera. Todas esas acciones contra el dominio español, y el hecho de que otro corsario francés, el comodoro Louis Michel Auri, a las órdenes de Bolívar, combatía con una bandera azul y blanca en el Caribe contra los españoles del norte de Nicaragua, van a dar origen y van a justificar que las banderas centroamericanas sean todas azules y celestes, copiadas de la bandera argentina. El resto de la vida de Bouchard lo ocupan sus luchas por la independencia del Perú, hasta que se retira a dos haciendas que el gobierno del Perú le concede como premio a sus servicios. Bouchard luego finalmente muere a los 57 años, asesinado en una de sus haciendas, y hoy sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Nuestra historia, nuestra epopeya, termina con un destructor moderno a él, A.R.A. Bouchard, que combate honorablemente la Guerra de las Malvinas. Y así, para nosotros, gracias a Hipólito Bouchard, las banderas de América Central y su parecido con la Argentina, ya no serán más un misterio de la historia.